de Boca Chica se reunieron esta tarde junto a entidades del gobierno, vendedores y empresarios de la zona para buscar en conjunto una solución a la problemática que presenta hoy en día la playa tras el paso del huracán Beril. Yocasta Vera nos amplía. El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, dijo que han empezado el levantamiento de los daños que ha dejado el huracán Beril. En ese mismo orden, el alcalde explica el proceso que se llevaría a cabo para recuperar los espacios afectados. El gobierno está dispuesto a colaborar, se está haciendo el levantamiento, cuando se tenga el levantamiento lo vamos a presentar, pero están dispuestos a colaborar. Debemos de empezar a bombear la arena, a tragar la playa, a sacar la arena que la corriente marina se la llevó y a intervenir los negocios directamente con madera, cana y materiales que bastante necesitamos aquí. Madera, cana, zinc, alucín, concreto, lo que están arriba, que eso es lo que más necesitamos en este momento. De su lado, algunos empresarios se quejaron de que siendo Boca Chica uno de los principales puntos turísticos, se encuentre tan arrabalizado. Se han enamorado, pedernales, tabaná, cientos o decenas, se fueron terminados por la Nueva Lago y Boca Chica, señores, para Juan. No necesitan como personas que viven en Boca Chica, que Boca Chica progrese, progrese de una manera, que si al par de la otra, un centro turístico, queremos atraer a esa zona finalmente. Pese al interés de las autoridades buscarle una solución a esta problemática, que va más allá de los daños dejados por el ciclón, algunos se mostraron desconfiados. Esperamos que usted cumpla ahora con la playa de Boca Chica. Lamentablemente a Boca Chica la tienen en el olvido, vamos a ver qué dice el tiempo. Se recuerda que el huracán Beryl destruyó más de 40 negocios en ese sector. En esta actividad estuvieron presentes Josefa Castillo, superintendente de seguros, representantes de turismo, medio ambiente, entre otros. Para Telenoticias, Yo Castaveras.